y quiero decir que yo sé entrar a servidores como aquí tengo yo sé entrar a servidores ok bueno se me acaba pero lo que yo no sé es registrarme si gente no sé registrar como ven miren 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 no puedo salir puede subir un vídeo que llamaba 24 main y algo así enseñar haciendo un vídeo de cómo registrarse porque no sé registrarme o calles todo por entrar si sé no sé no sé no sé no sé no sé